buenos días bueno tenemos nuevos cupones en la aplicación de ballgreens pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita en todas para que te lleguen notificación de nuestro próximo vídeo primero que todo tengo que decirles que me apareció este cupón que aparece que la fotito este cupón de obtienes cinco dólares no tiene fotografía ni nada no olvide buscarlo y nos vamos ahora con la lista de nuevos cupones que tenemos vamos a buscar mire me apareció esta de 6 dólares para los desodorantes del ciclo y que me pareció espectacular ya había hecho clip a varios cupones pero no les había hecho vídeo y aquí tengo entonces una selección de cupones que considero importantes y de muy buen valor aquí por ejemplo el nuevo que nos acabaron de poner de 30 dólares con un poco de confusión en todo lo que dice de las condiciones para usar ese cupón y aparte de eso es para la próxima semana ok entonces busco en su cupón si tú hágale clic antes de que se desaparezca antes de que se termine porque creo que son por el número de cupones y no todas las cuentas lo reciben así de que atentas déjame saber en los comentarios si tú lo recibiste vamos a mirar otros cupones que aparecieron esto está un poquito lento aquí la aplicación de un segundito una vez más aquí seleccionen todos los que ponen de alto valor tanto de labiales yo tengo una cantidad de la de cupones de l'oreal no sé si ustedes los tengan busquen los hagan de clip también tengo unos cupones que encontré para todo lo que son rastrillos y los repuestos para los rastrillos de excelente valor de siete dólares una valor alto entonces los invito a que busquen todos los cuponcitos y le hagan clic también aquí estoy mirando los nuevos y ya les voy a mostrar los que yo tengo guardados vamos a mirar aquí entre los nuevos qué cuponcitos encontramos que nos sirvan mire por ejemplo ese otro cuponcito a una cosa muy importante háganle clic a todos los cupones que encuentren de cepillos eléctricos de oral b de philip de sony care creo que se llama la otra marca porque porque normalmente para esta temporada no salen muy buenas ofertas ayer vi un cepillo de 109 dólares en 65 y está regresando 15 dólares adicionales de cash divorce entonces hay que revisar es que cupón clasifica para ese producto para incluso dejarlo más económico si es que están buscando una opción de regalo para eso cepillos eléctricos ok electrónicos por aquí encontré otro cuponcito de interés también siempre déjenle gástenle su tiempito la aplicación no lo olviden busquen los cupones de su interés y los que normalmente sabemos que van a venir muy buenas ofertas con ellos o o que usted de pronto puede sacarle provecho mire por ejemplo todo eso eso de colgate yo no les había hecho clic tengo uno de siete dólares creo de nueve y uno de cinco dólares ya guardados clipeados vamos a ver qué más encontramos por acá yo le hice clic a todos los que me parecieron no es de los cepillos porque les digo viene una oferta el año pasado yo conseguí cepillos en excelente precio vamos a ver qué más nos aparece por acá y ya les voy a mostrar lo que tengo en el que tengo ya guardado en clipeados no se olviden el primer cuponcito que les dejé en la entrada del vídeo de cinco dólares en una compra de cinco no lo alcancé a ver cuando estaba haciendo cuando les estaba grabando los vídeos el vídeo acá no lo alcancé a encontrar entonces tengan en cuenta para que ustedes lo puedan incluir dentro de la selección de cupones que van a ir buscando que aquí ya se terminaron ahora sí vamos a ir aquí a los que tengo guardado vida y aparece todavía el de 10 y yo ya hice compra con ese cupón pero todavía me está apareciendo así que puedo seguirlo aprovechando hasta el día sábado vamos a ver aquí para que vea todo lo real que tengo mire lo real háganle clic también a los cupones de general shoulder si utilizan ese producto háganle clic a yo tengo uno de pañales también que normalmente tengo que usar pañalitos hasta que no operen a mi mascota busco pañales para ella ahí está el de 30 ya que enviados y los casaron a ver qué pasó por ahí este es un producto que le gusta mi esposo entonces ya veis que tengo ese cupón citó para traerle la la caja grande de agua de coco vamos a ver qué más encontramos por acá bueno aquí van a aparecer otros cuponcitos para cepillos miren ahí está escójanlo pues yo estos son los que ya tengo clipeados y les voy a mostrar unos cupones que yo tengo no sé si ustedes los tengan búsquenlos este de un dólar of walgreens este es para vitaminas y el otro es para un termómetro algo así si mal no estoy de la marca de walgreens ok de walgreens ahí tengo otros cuponcitos también vamos a mirar a ver qué más tengo clipeado para que ustedes lo busquen miren el de cuatro dólares de tie que me pareció muy buen cupón en dos productos también háganle clic los masajeadores que están aquí en la parte de abajo yo los tengo ahí porque si sale oferta o los salen en liquidación pues esos cupones nos ayudan miren todos los cupones que aparecieron ahí de cepillos también miren ese cupón de tres mil puntos que yo tengo en una compra de 15 dólares yo creo que he hecho más de no sé cuántas son más de más de 15 que he hecho y ese cupón nunca se me ha aplicado y vence hasta diciembre vamos a ver que otro cuponcito por acá otro de pañales tengo ese de cuatro en los productos de de esos que salen los los que los paquetes de regalo para la temporada de diciembre que es buenísimo tengo de cuatro mil puntos en la compra de uno ahí está el cuponcito ahí está marcado y yo creo que son casi todos los cupones que tengo guardados por el momento si ustedes se dan cuenta tengo casi 600 dólares en cupones guardados clipeados esperando el momento de una oferta aquí tengo otro el de cinco en off que ha sido un dolor de cabeza para todas y que nadie ha podido hacer nada al respecto con ese cuponcito pero es que las condiciones son malísimas hay que realizar ocho compras de 20 dólares para poder acceder a los cinco dólares así es de que por ahora paso vamos a seguir encontrando otros cuponcitos miren los de secret me aparecen muy buenos cupones tenemos dos cupones de valor alto así es de que háganle clic a esos cupones si aún los tienen voy a ver a ver estos los de colgate no olviden esos de colgate háganle clic a esos dos cupones de colgate uno es de nueve dólares miren este cuponcito es de nueve dólares yo se los enseño para que lo busquen también y le hagan clic pueda que nos salga alguna buena oferta con estos productos o sea que Walgreens nos sorprende en cualquier momento ahí está nueve dólares háganle clic que otro cuponcito tenemos por acá muéstrenme no recuerdo ya miren aquí les voy a enseñar una parte bueno esos son los cupones redimidos que me metí por otro lado donde no era aquí me devolví y creo que son todos los cupones que tenemos disponibles hasta el día de hoy si te gustó el vídeo danos un me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de youtube también te invitamos a ver los vídeos que recomendamos aquí en el canal una vez más suscríbete activa la campanita no lo olvides hasta pronto ¡Gracias!